No te alejes de mi, no te alejes de mi Deja que yo te mire, te sienta a mi lado, ya ves No te vacias de mi, no te vacias de mi Despierta y te veo a mi lado, feliz Ya me acuerdo, hoy te vi asomar tu sol Sin palabras, la química, sonrisa, miradito No te alejes de mi, no te alejes de mi No te alejes de mi, no te alejes de mi Creí Vuelvo a nacer Te alejes de mi, no te alejes de mi, no te alejes de mi Sin palabras, la química, sonrisa, miradito Música 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 Música